El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 8.30 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 66.81, estamos en SuperAstro Luna, para hoy domingo 5 de junio nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y SuperAstro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el ganador. Es el número 0976, el signo es Leo. Verifiquemos juntos el resultado, ganador número 0976, signo Leo, 0976, el signo Leo. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz noche.